En mi barrio la vivimo, con los pibes andamos al ritmo Andamos gatillando, esquivando a los milicos Ya tengo cien mil y pico Y tu banda no también la sacaran ya en el tracito Yo pienso, yo te conozco, vos te hace la otra pero conoces mi rostro Te hiciste la linda cuando estabas con el otro Y no olvido de esa noche cuando te apretabas el Va morocha que linda que estas, me gusta como lo mueves y como la matas Va morocha que linda que estas, me gusta como lo mueves y como la Ella quiere un perro duro, como dijo Julián Y la guacha está pa' darle, está pa' darle sin pan Y ella que perrea y no deja de pelear Y yo que ando suelto y no me puede casar Matatán, a mi no me matan, soy el Matatán Y ella queda loca con el placata, placata Matatán, a mi no me matan, soy el Matatán Y ella queda loca con el placata En mi barrio la vivimos, con los pibes andamos al ritmo Andamos gatillando, esquivando los milicos Ya tengo el cien mil y pico Y tu banda no está en piel, la sacarancha En mi barrio la vivimos, con los pibes andamos al ritmo Andamos gatillando, esquivando los milicos Ya tengo el cien mil y pico Y tu banda no está en piel, la sacarancha Entramos acelerando, la chapa raspando La turra ve boteando, la burra va bajando Se hacen los piolas porque no son de mi barrio Si solo supieran que acá yo soy el que mando Los, 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 los Los tenemos al trote, trote, trote Los tenemos al trote, trot, 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 trot Los tenemos al trote, es el turro de deporte Con chomalacote y naiquí de resorte Tu vuelta pa' mi cama, vos gatos pa'l sobre Tu vuelta pa' mi cama, vos gatos pa'l sobre Yo sigo deportivo con la llanta de resorte Y ella se me pega porque quiere que la azote Que el azote, que el azote Que, eh, y ella se me pega porque quiere que la azote Que el azote, que el azote Y ella se me pega porque quiere que la azote En mi barrio la vivimos Con los pibes andamos al ritmo Andamos gatillando, esquivando los milicos Ya tengo cien mil y pico Y tu banda no también la sacaran En mi barrio la vivimos Con los pibes andamos al ritmo Andamos gatillando, esquivando los milicos Ya tengo cien mil y pico Y tu banda no también la sacará el challenge entre cinco Mariano Valarce, ma De Marianeque Siempre dispuesto pa' la turra Ja, ja, ya saben